Mucha gente en el extranjero, cuando le hablan de dominicano, bueno en el extranjero no, vamos a ser más específicos, en Estados Unidos, cuando le hablan de dominicano lo que piensan es inmediatamente, se jodió esta vaina, embulla, embulla, yo creo y de verdad, o sea, el dominicano habla duro, ahí tiene que haber un problema de audición, que ya genéticamente lo hemos estado ultrapasando nuestros hijos, y tiene que ver con el asunto quizás de, tú vas a los barrios populares de aquí, y es increíble como una familia puede convivir en medio de dos, tres colmados que tienen una música a todo volumen, diferente, diferente obviamente, oye y pueden dormir, pueden leer, pueden hacer todo, no solo eso, también esa familia saca una bocina y la pone en la cera, con otra, otra música diferente, también a todo lo que pasa, claro, entonces eso, eso tiene que estar afectando desde hace años ya, afectando el oído del dominicano, sí, seguro, y entonces obliga, obliga a uno a hablar más alto, porque piensa que, y tú tienes a los niños pequeñitos, ahí entre los pies de papá y mamá con el escándalo, y desde muy temprano le joden el oído con esa bulla, pues imagínate si, si termina uno con uy, 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 en el oído, imagínate esos niños. Esa vaina no es, porque muchas personas pueden decir, no, eso es un prejuicio que tienen de los dominicanos, vaina, pero, coño, para ser honesto, de verdad, o sea, hablamos duro, ¿ah? Decir que el dominicano es bulloso es como decir que el argentino es presumido. Bueno, ellos, y el argentino dice que no, que eso es un prejuicio que tiene la gente. Sí, sí, el argentino generalmente dice que no, que lo que pasa es que la gente no tiene suficiente cultura como para entenderlos. Ellos no, ellos son, que Mahama Gandhi le queda corto. Ellos fueron presumidos hace tiempo, pero se dieron cuenta y se lo quitaron y ya, ya no son presumidos. Ya. El asunto es que una de las formas más fáciles de definir un perfil es acudiendo al estereotipo. O sea, el dominicano podría tener varios desde el ojo del dominicano, pero desde el ojo extranjero seguro que son una o dos características solamente. Después del merengue y que bailan mucho y que son fieteros y bullosos y eso, yo creo que no hay mucho que decir. Ah, bueno, que somos buenos peloteros. Sí, no, pero eso no. Te amo lo de las personas común, o sea. Porque mira, por ejemplo, el caso del argentino, a mí lo primero que me llega a la cabeza cuando me mencionan un argentino son las palabras che, pibe. Esas dos cosas son las que me llegan. Pero los argentinos son mucho más que eso. Pero si fuera un mexicano, entonces lo que me llegara a la mente, güey, oye, güey, no sé por qué, supongo que la televisión, las películas y eso influirán, pero esas palabras llegan inmediatamente a mi cabeza. Y por supuesto, los mexicanos son mucho más que eso. Claro que son mucho más que eso. Pero sin embargo, si pienso en colombiano, lo que me llega a la cabeza es el café. El café. Sí, sí, no hay ninguna palabra de colombiano que me llegue a la mente. Pero los pacientes no te llegan. ¿Te llegan primero el café? No, 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 los escupe pacientes no me... ¿Seguro? No, en serio. Lo primero que me llega a la cabeza es que aquí, si yo quisiera hablar de escupe pacientes... Bueno, pues fíjate algo. A ti te llegan... Si yo quisiera hablar de pica pollo, yo hablaría de los barrios dominicanos. Bien, pero acabas... No es que hay tan lejos. Te acabas que dar en evidencia, porque en evidencia en el sentido de que de México no sabes nada. No, no dije que no sé nada. No, no, pero... Dije que me llega eso a la cabeza. Te llega la cabeza. Pero ellos son mucho más que ellos. Pero por eso. Pero no sabes nada. Y precisamente por eso te llega güey. 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 No, no, güey no. Güey. Güey. Ajá. Pero de Colombia aparentemente es... El café lo que me llega. El café, pero para que te llegue la palabra a tu mente, el café en Colombia, porque has tenido que investigar parte de la cultura colombiano y darte cuenta de que el café es muy importante para ellos. No, no, y he probado el café colombiano y es sabroso. Ah, bueno. Es sabroso. No voy a decir que sea mejor que el dominicano, pero es sabroso. Sí, pero mira... Casi, casi tan bueno como el café dominicano. Para que te haga una idea de si es bueno el café colombiano. Ya. Él y el de Perú compiten. Bien. Me tenías una... Antes estábamos conversando de unas teorías muy interesantes que tienes tú de los prejuicios y eso. Bueno, quería primero puntualizar lo del estereotipo. Antes de caer en los prejuicios, porque el estereotipo es base... Déjame explicarlo desde el principio. Mira. Desde el maestro. El estereotipo es la base del prejuicio. Se crea un perfil genérico de algo y luego se llega a una conclusión sobre ese algo. Esa conclusión es el prejuicio. Cuando alguien perfila dentro de determinado estereotipo, activa automáticamente la respuesta prejuiciosa. Por eso tú tienes tendencias negativas como el racismo, por ejemplo. Son personas que sus conclusiones a lo que han llegado con determinado perfil en base a un color de piel, lo manifiestan de forma negativa. Pero el racismo no solamente puede ser negativo. Hay racismo, que es el que se conoce como racismo positivo o racismo a la inversa, que es donde tú quieres beneficiar a una persona por el solo hecho de ser de una determinada raza. Generalmente, en el extranjero, se tiene la tendencia a beneficiar a quien comparte la raza o la nacionalidad, en sentido general. Entonces, un dominicano tendría la tendencia de favorecer a un dominicano fuera del país. Igualmente, un argentino, para repetirlo, tendría la tendencia de favorecer a otro argentino. Aunque sabemos que lo más común es que el dominicano prefiera darle el trabajo al gringo que al mismo dominicano. Y ahí caemos en el prejuicio. Conocemos lo vicio propio del dominicano y desde que alguien se perfila por ahí, ya estamos desconfiando de él. El prejuicio no siempre ha sido malo. De hecho, el prejuicio es una herramienta evolutiva a donde protegemos nuestra seguridad, huyendo de esas cosas que entendemos que son peligrosas. Por ejemplo, vas caminando por el monte y de repente tú oyes un crack de una rama que se rompe y tú te espantas. Esa reacción de espantarse es una reacción prejuiciosa. El salir corriendo de repente es una reacción prejuiciosa. Tú no has analizado cuál es la verdad de lo que está pasando. Sin embargo, tú tienes la reacción como animal. Ahora, si esa función animal, que es vital, la llevamos a las sociedades, pues tú tienes una persona que por motivos raciales, motivos de costumbre, hay personas, por ejemplo, que no le simpatizan los homosexuales. Hay gente que le dan tiriquito. Yo conozco varios. Yo también conozco varios que no quieren saber de ello, que el homosexual que se le acerque mucho es fácil que hasta pelean con él. Y es un prejuicio basado en sus propios sesgos cognitivos y son de los casos en los que podríamos decir que es negativo el prejuicio. Ahora, cuando usted va caminando por la calle de noche, en una calle medio oscura, y nota que alguien más viene caminando detrás, el estar pendiente a qué distancia de esa persona, a si hay más gente que puedan ver, a dónde hay una lámpara o dónde hay un lugar donde usted puede entrar, es un prejuicio que puede ser útil. Así que tendríamos que señalarlo como positivo, aunque la paranoia en ninguno de los casos puede ser considerado positiva. Pero hay ocasiones que sí es útil. Hay personas que han podido salvar su integridad física gracias a que su instinto se activó y salieron huyendo. Sí, se critica mucho eso de la gente cuando da muestra de prejuicios. Pero, por ejemplo, la policía utiliza mucho el prejuicio para hacer su trabajo. Casi siempre. Lo que pasa con la policía es que ellos tienen algo indefinido que se llama actitud sospechosa. Entonces, la actitud sospechosa no tiene ninguna definición en ningún manual. Pero es un prejuicio. Exactamente. Depende de los prejuicios del policía. Tú vas caminando por la calle, te llega a un lugar, te desmonta con una mochila, va a entrar al edificio, y aparece un policía que... Párese ahí, déjeme ver, ¿qué es lo que usted lleva en esa mochila? Cuando viene a ver ropa, lo que tú tienes en la mochila. Bueno, Fernando... No son libros, sí, por eso fue que lo mencioné. Fernando hizo un cuento aquí que la policía lo paró. Por eso fue que lo mencioné. Pero claro, obviamente, que Fernando anda vestido de reguetonero, de embousero. Sí, una mezcla entre... Tú sabes. Sí. Entonces tiene unos tatuajes, entonces esos rasgos... Esos rasgos de mexicanos, hay muchos ignorantes policías que pueden confundirlo con salvadoreños. Sí, que ahora dice que hay un grupo de maras que ha emigrado para acá. No, que salieron huyendo. Los policías lo vieron y... Ven acá. Eso es prejuicio, pero no quiere decir que sea necesariamente negativo. Si el policía o la figura de autoridad, el que ejerce la autoridad en ese momento, tiene la correcta conducta y digamos que el protocolo de decencia y educación, pues no tiene por qué ser un problema. Si de la forma correcta, decente, adecuada, yo me acerco y te pido inspeccionarte explicándote la razón por la que te voy a inspeccionar, entonces no hay un motivo para que tú no quieras colaborar o que te vayas a sentir ofendido. Ahora, ¿qué sucede con el prejuicio? Suelen ser inexplicables. Como son instintivos, no hay raciocinio de por medio. Y al policía que interceptó a Fernando, tú le preguntas por qué lo hiciste y él no va a saber por qué. O sea, él no tiene que haber identificado algo que le llamara la atención. Fue su instinto el que saltó, déjame revisarlo. No quiero decir que tenga mala intención. De hecho, yo sé de la creencia de que él estaba en la mejor motivación de defender a la ciudadanía en caso de que esta persona que a él le pareció sospechosa pudiera ser algún tipo de delincuente. Bien, ¿qué tú pensarías de una mujer, una joven, vamos, una mujer joven que salga del callejón 37 de Cristo Rey? A las 12 de la noche. La verdad que no tengo idea porque yo nunca andaba por ahí. Bueno, amigo. Tú podrías describirme un poco. Ponlo en tu barrio favorito. Ok. Dame un nombre, un barrio. ¿Cuál es? Que se yo, no. Famoso ahora mismo la 42 de Capotillo. Qué cliché. Es el que está. ¿Qué sé yo? Pues yo conozco a Ale. Ah, chao. Tú eres un Lincoln Boy. Ok. Saliendo una joven. La verdad que yo me metí en la pasada para Guachupita, pero no lo voy a reconocer. Ya, saliendo una joven de un callejón de la 42. A las 12 de la noche. Y esa joven está llena de tatuajes. ¿Te haces un prejuicio de ella? Vamos, rápido. Sí, sí. Trato de hacerlo rápidamente, pero es que lo que pasa es que si se oscione echarlo en la 12, me hace difícil. Tienes que ser sincero. Sí, de plano, sí, voy a tener prejuicio de ella. Lo primero que voy a pensar es que está muy bebida o drogada o algo por el estilo. Suponiendo, en el entendido, de que como viene saliendo, pues ya habrá terminado su teteo. Así que ella viene bajo el efecto de todo lo que se metió durante el teteo, que lamentablemente parte esencial de la pauta de un teteo es el consumo de sustancias que alteren la conducta. O sea, que eso anula cualquier intención de tú interactuar con ella. ¿A nivel de ligue? No, no. Para nada. No, no, no. Si es que yo soy un policía, bueno, pues la verdad que una razón para... No, no, tú no eres un policía. Ah, no, a ese tipo yo no le voy a hacer caso. Ya. Ahora, ¿y si una joven a las 12 de la noche, todas tatuadas, baja de una torre en los casiscargos? Quítale los tatuajes para darle un chance. No, está lleno de tatuajes. No, pues tampoco le voy a hacer caso. A mí las mujeres con tatuajes. Háblame, ¿qué vas a pensar? No, es que no me gustan las mujeres con tatuajes, tampoco le voy a hacer caso. Disculpa, es que no te estoy hablando. Bueno, si estás siguiendo el tatuaje, bajando de una torre, yo entendería, sí, prejuiciosamente, que está acabando de cumplir con un servicio sexual y que va rumbo a su casa. Sí. ¿En serio? Así de prejuicioso soy. Oh. Tratándose de tatuajes. Es decir, que entonces todas las mujeres que tengan tatuajes para ti, o son drogadictas, o son prostitutas. No, no, eso es otra cosa. Bueno, pero esa es la conclusión que yo acabo de llegar por lo que tú acabas de decir. Sí, pero ese es tu prejuicio, no el mío. No, no es ningún prejuicio. Sí, acaba de hacer un prejuicio. ¿Cómo no? Es que tú fuiste muy claro. No, no, yo planteé dos circunstancias. Y en una, drogadicta. Y te dije, quítale los tatuajes porque si no, no le voy a hacer caso. Y tú asumiste que el tatuaje es lo que define que sea drogadicta o prostituta. No, no, no. Y no, el no me gustan las mujeres. Puede ser una bibliotecaria. Yo no te estoy diciendo si te gusta. Si tiene tatuaje no me gusta. No te estoy diciendo si te gusta. No, eso lo estoy diciendo yo. Yo te fui muy claro. Yo te dije, ¿qué tú piensas? ¿Tú tienes prejuicio con una que salga del 42, del capotillo a las 12 de la noche tatuada? Tú me dijiste, sí, esa seguramente viene de un teteo que terminó o viene de comprar la droga. Sí. Bien. ¿Tienes un prejuicio ahí? De comprarla o de metérsela. Bien. De comérsela. Te hice la misma pregunta, pero con la misma chica que sale de una torre en uno de los barrios ricos de Santo Domingo. Y me dijiste, bueno, esa seguramente viene de hacer un servicio sexual. Ajá. Coño. Entonces, lo que yo te estoy diciendo, bueno, para ti, si tan tatuada es el punto común entre las dos, o son prostituta o son drogadicta. Bueno, no quiere que te explique ambos casos. Eso es un prejuicio mío, no. Eso lo acaba de decir tú. No quiere que te explique ambos casos de cómo llegues a esa conclusión. Lo primero es, primero es, insisto con lo de que me guste o no me guste, porque si estamos hablando de las doce de la noche, ¿qué carajo busco yo a las doce de la noche fijándome en mujeres que no sea por ligar? Amigos. Es lo primero. Pero ya descartamos eso. Sí, no estamos ligando. ¿Qué es lo que explica? ¿Por qué razón insistí tanto con eso? Número uno, ¿verdad? Saliendo del barrio, del callejón, el que sea, del barrio. Ahora lo va a arreglar. No, no. No, porque tú mencionaste uno que yo no me conozco, pero tú quieres que sigamos con la cuarenta y dos. Volvamos con la cuarenta y dos del capotillo. Resulta que a las doce de la noche es la hora de entrar a la cuarenta y dos a fiestar. Es la hora a la que el teteo comienza a llenarse de gente. Si ella se va es porque llegó ahí temprano, ya hizo lo que iba a hacer y se va. Eso es lo que me hace pensar que ya consumió todo lo que iba a consumir, ya bailó todo lo que iba a bailar y ya se chapó a todos los tigres que se iba a chapar. Ah, es chapeadora también, ok. Bueno, hay que financiarse de algo. Bien. Si ella tuviera su propio cuarto, no tuviera en la cuarenta y dos, tuviera en el yese. Muy bien. Si ella tuviera cuarto. Entonces, eso es la conclusión a la que llegó por la hora. Lo mismo pasaría si fueran las seis de la mañana o las cinco y media de la mañana. Pensaría igual. Ahora, si fuera entrando, entendería que ella va a tetear y chapear en consecuencia. Muy bien. Ahora, la que viene saliendo de la torre de lujo a las doce de la noche, me hace pensar que ya terminó el servicio. Porque si estuviera entrando, fuera a prestar el servicio. Relajando. Si estuviera entrando, yo podría pensar que ella vivía ahí, que estaba llegando de algún sitio, que se yo, del cine. Llegó a las doce de la noche. Pero las doce de la noche saliendo de la torre, que eso es lo que me suena. La tipa llegó con el tigre temprano y ya terminó y se va. Muy bien. Ya cobró y se va. Y se va entonces para el teteo en capotillo. Quítale los tatuajes. Ponle una ropa elegante a cada uno. ¿Qué pensarías? Bueno, si está saliendo del capotillo, yo pensaría que la secuestraron y acaba de escaparse. Si está saliendo de la torre, entendería que va a alguna discoteca o algo por el estilo. Bueno, depende del traje. Porque si es muy, muy, muy formal, voy a decir que le cogió la obra para ir para el Teatro Nacional. De otro modo, podría ser alguna actividad formal de no sé de qué tipo, porque generalmente esas actividades son temprano. Pero esa sí yo, sin los tatuajes, yo soy capaz de considerarla. Ahí sí yo creo que ya va a salir alguna discoteca, el YAC quizá. Ok. O algún casino. Como mucha, mucha corrupción, pensaría que va por un casino. O sea, los problemas tuyos son con los tatuajes. Básicamente, sí. No te, no, no. Para mí el tatuaje es manchar la piel. Para mí. Imagínate, ¿verdad? Que tú tienes una obra de alta. Es cosa de prostitutas y drogadictas. No, no, no. Es un asunto de que me provocan repulsión. Yo lo visualizo como que tú te buscas al mejor grafitero del mundo. Al mejor, al más famoso, al más talentoso. A la máxima estrella del graffiti mundial. Y tú le pides que te haga su obra maestra en la Capilla Sixtina. Así como yo lo veo. O sea, tú tienes tatuajes que son preciosos. Son excelente pieza de arte. Muy, muy fino el trabajo. Sorprendentes. Pero la piel entiendo que ya tiene su nivel de perfección. A menos que el tatuaje sea para tapar una quemadura, cicatriz o algo así. Yo entiendo que la perfección de la piel ya es suficiente como para que no sea manchada con tinta. Por muy bueno que sea el trabajo. Muy bien. Delio Medina. Saquen ustedes sus conclusiones ahí, ¿ah? Bueno, conociendo allá al maestro Delio Medina. Delio Medina, José Maracayo. Nosotros somos La Quinta Pata. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete, comenta y comparte! ¡Suscríbete, comenta y comparte!